En el 2004. Marta, 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 ya sabe. Marta está hoy dinámica. ¿Qué dinamismo? ¿Qué dinamismo? Tengo las pilas puestas. Bueno, hablando de RBD, nos fuimos a buscar a Nayib para preguntarle si extrañaba a sus excompañeros de RBD y ahora ya tiene su disco como solista. Y tienen que escuchar lo que nos respondió. Bueno, ahí la bella cantante también nos reveló con que hubo. Jessica Maldonado nos cuenta. La bella Nayib se lanza con todo en su primer material como solista titulado Mi Delirio. Y aunque sueña con su triunfo, lo cierto es que extraña a los RBD. Yo los extraño mucho a ellos como personas, ¿no? Extraño la convivencia, las desveladas, las risas, los pleitos, todo eso porque era como una familia, ¿no? Pero yo la verdad es que ahorita quiero abrir mi sala solita, ¿no? Quiero un espacio, mi sonido. Pero escuchen ahora con quién sueña ser una mancuerna musical. A mí me encantaría hacer algo con Wisin y Yandel porque son mi máximo, sí, los admiro muchísimo. Se me hacen como súper talentosos y no sé, me encantan. Definitivamente la talentosa ex RBD siempre fue de las más correteadas por los paparazzis y por los críticos, pero ella asegura que sabe bien cómo manejarlos. Es difícil porque, pues, sí, yo llevo desde los dos años en esto, ¿no? Y empecé bien chiquita y siempre, siempre he estado como, pues, pues se puede decir un poquito juzgada, ¿no? Porque siempre te ven, te juzgan, estás en el ojo del huracán y tal. Pero conforme han pasado los años, yo creo que he aprendido un poquito, un poquito, un poquito, a que tal vez no me afecte tanto. Y como era de esperarse, le preguntamos a la joven estrella si al igual que su amiga Maite y Dulce María no quisiera regresar a las telenovelas. Ahorita la verdad no. Yo ahorita estoy como muy enfocada en este, mi sueño que está a punto de hacerse realidad, en regresar al escenario solita. Antes de despedirnos, Anaí aprovechó nuestro lente para mandarle un mensaje a Alejandra Guzmán. Ahorita estamos todos como que súper preocupados porque obviamente es alguien que todos queremos, admiramos y que además es hermosa, talentosa. Bueno, yo en lo personal la admiro muchísimo de toda la vida y creo que lo que a lo mejor estaría lindo es que dejáramos como que también de juzgar tanto. Deseándole entonces muchos éxitos, nosotros regresamos con El Gordo y La Flanca. Felicidades, mi amor. Solista, R.D., R.D., solista. Le faltó algo que extraña, Raúl, los cheques que entramos con R.D. Bueno, no, dentro de poco me imagino que vas a estar haciendo novelas también. Sí, Dios quiere, por supuesto.